Bellanitas, hoy en este convenio que hemos firmado con el SENA y su director, el doctor Carlos Mario Estrada, por cerca de 20 mil millones de pesos, le abrimos las puertas al conocimiento, a la Cuarta Revolución Industrial, a poder materializar nuestro parque de artes y oficios como esa área de desarrollo naranja. Allí tendremos los mejores ambientes de aprendizaje que estarán listos para recibir a los más de 4 mil jóvenes que año tras año están arrojando las instituciones educativas como bachilleres. Así que hoy estamos muy felices, comparto con ustedes esta alegría de la materialización de este convenio en el conocimiento porque es lo que nos ayudará a transformar nuestra ciudad. De la mano del conocimiento seguimos juntos construyendo el bello que queremos.